En Tamaulipas estalló una huelga en maquiladoras. Mi compañero Diego Cruz nos tiene toda la información. Diego, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal, Andrea? Te saludo con mucho gusto en esta mañana de sábado aquí en Matamoros, Tamaulipas. Bueno, el clima es frío, está lluvioso. Sin embargo, los trabajadores permanecen en las afueras de las maquiladoras ya con sus banderas de huelga. Déjame te comento, bueno, que el día de ayer a las 2 de la tarde, el secretario general del Sindicato de Obreros y Corraleros de Matamoros, Juan Villafuerte Morales, bueno, señaló que al no llegar a un acuerdo entre empresarios y el sindicato, pues la huelga estalló a partir de esa hora a 2 de la tarde. Sin embargo, al transcurso del día de ayer, ya nos comentan que 8 empresas maquiladoras accedieron a dar lo que es el bono de los 32 mil pesos y el incremento salarial del 20%. Estos son un cobre, planta 1 y 2, Politex, CTS, NP, AFX, puertas y vidrios 1 y 2. Y bueno, con estas 8 empresas, pues al parecer ya regresaron y por lo que los trabajos volvieron a la normalidad. Y te recuerdo que, bueno, existen otras 12 empresas como ese, Pío de Matamoros y Kelfur, quienes anunciaron que se van de la ciudad, por lo que en este momento serían alrededor de 35 empresas quienes están actualmente lo que es en huelga. Se espera, bueno, que en las próximas horas, pues continúen las negociaciones entre el sindicato y los representantes de las empresas para llegar a un acuerdo y, bueno, que esta afectación no se prolongue más, ya que los empresarios aseguran que la economía de la frontera por este de Tamaulipo, bueno, se va a ver muy afectada por esta situación, Andrea. Por lo pronto, entonces, Diego, 8 maquiladoras abrieron nuevamente las puertas. Sí, 8 maquiladoras ya arreglaron y ahora están laburando algunas de ellas. Hay que recordar, bueno, el sábado y el domingo simplemente se quedan las puertas y luego se espera que para el lunes, pues ya vuelva todo a la normalidad, por lo menos en estas 8 plantas maquiladoras. Muy bien, Diego, pues muchísimas gracias por tu reporte que tengas. Buen día.